Venezolanismo, su punto de reencuentro, con Estivo Caranda entre música y nospaña de mi Venezuela linda, venezolanismo. ¿Qué pasó mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo he leído? Saludos cordiales. Yo soy Estivo Caranda. Gracias por ser parte de esta gran familia. Estamos aquí a través de Venezolanismos, el podcast. Pero no estoy solo, señoras y señores. Estoy con mi querido Miguel Paneque, que me pide que va a estornudar. Ese es el que está ahí. Mire, ahí lo tiene en pantalla sufriendo. Ahí está. Por el camino viejo. Por el camino viejo. El camino joven. El camino joven. Ahora, el prometido es deuda, señoras y señores. Fíjense que tenemos a la persona que fue el inventor de los muchachos que se están pasando en la frontera. Vamos a decir el realizador. El realizador. De los videos y del canal de... Lo mismo. No, porque el inventor es como inventar a la gente que vinieron. No, ellos estaban ahí. Estaban cruzando la frontera. El inventor, el realizador. Impacto. El que... Del documental, que es donde Miguel Paneque es productor y el editor del mismo. Y aparentemente y alegadamente lo van a hacer en partes allá y partes acá. Bueno, allá la edición. La edición aquí. Y capaz que yo lo ayude. Vamos a ver, vamos a ver si puede recoger suficiente un oprapo de mi vida. Señor, y lo va a ver en 360, 360, a través de Oculus Quest, donde él lo va a colocar, aquí están con los Quest, donde él lo va a colocar en YouTube y usted va a poder verlo ahí, en 360. Bien, Ricky. Se llama Ricky, el hombre. Johnny Richie. Richie, Richie. Richie. Johnny Richie. Él no ha llegado a la casa todavía, así que déjame leer por lo menos esto que he escrito yo aquí para GoFundMe. Ok. Hola, amigos. Saludos a todos. Me complace compartir con ustedes un emocionante proyecto en GoFundMe, el documental de Latidos del Corazón. Y esto hará posible, con la estancia del tiempo, la producción del documental en México, especialmente en Piedras Negras, Coahuila. Desde el 20 al 28 de julio del 2023, ya el pasaje lo tengo listo. Así que, como muchos de ustedes saben que tengo una gran experiencia en los medios de comunicación, esta vez voy trabajando de la mano con Impacto Visión TV, un canal de YouTube muy reconocido que produciré con el objetivo de promocionar de cerca el desafiante paso fronterizo en Piedras Negras, donde los emigrantes enfrentan grandes dificultades. Hasta ahora hemos filmado una increíble cantidad de videos que han alcanzado hasta el millón de vistas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y por eso necesito un generoso apoyo para poder editar y copilar en estos videos este apasionante serial documental. En este documental será una exploración profunda de las duras realidades que enfrentan aquellos que se aventuran en esta trascendental travesía de México. Su apoyo económico para nuestra producción es fundamental para poder llevar a cabo este importante proyecto y dar voz a la historia de las experiencias de aquellos que se ven afectados por este cruce fronterizo. Cada donación nos acercará más a nuestro objetivo de amplificar las voces de los emigrantes y crear conciencia sobre las dificultades que todos hemos, de una manera u otra, enfrentado. Les doy las gracias de antemano y les agradezco sinceramente por su generosidad y por la forma de apoyar este proyecto tan importante para todos. Juntos podemos marcar la segunda diferencia y brindar una plataforma para que ellos, que a menudo son olvidados, recordemos con el cambio que comienza con nosotros. Que Dios los bendiga a todos, adentamente Miguel Paneque, productor del documental sobre latinos, latidos, latidos, latidos de la frontera que muestra detrás de las cámaras las vivencias y las experiencias que he tenido con Johnny Richie que ahora lo vas a llamar, que es el productor y creador de Impacto Visión TV en Piedras Negras. Este chico ha documentado todos los días el pase de los emigrantes a toda hora. Muertes, llantos, hambre, tensión, necesidad, lágrimas. Ha logrado que muchos de esos emigrantes hayan tenido patrocinadores y gente que los haya ayudado económicamente para poder pasar la estabilidad que han tenido en México. De eso se trata el documental, del amor, de la empatía, de la comunicación que tenemos nosotros, de los que más donan. ¿Tú sabes que los que más donan son los que menos tienen? Sí. Porque son los que tienen la empatía con el dolor. El jamón da agnesia, yo sé. Y la gente cuando cruzan eso dos meses después, no quieren ni recordar ni darle entrada al que viene. No le estoy diciendo que apoyes al que entra, pero por lo menos apóyalo a que se estabilice, o a que regrese, o a que sobreviva, porque se están muriendo de hambre. Sí. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Quieres llamar a John Richie? Vamos a darle. Dale. Llámalo tú. Ok. ¿Le digo que te llame? Sí, que me llame mejor y así lo tenemos en pauta. Importante, señoras y señores, que con tu apoyo, ese efecto especial es Miguel Panequeque. Ah, sí. Es que de pronto yo he llorado aquí, me he emborrachado. Es de todo, todo a la vez. Entonces, usted escuchará al realizador. Y también es como parte de la producción, ¿no? Sí, claro. Sí. Él me va a dar todo el primer corte. Él lo tiene en la cabeza. Él fue quien lo hizo. Claro. Así que me tengo que sentar con él y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Lo que él me ponga a seleccionar, hacer como un primer filtro, y después de eso empatar. Tú tienes esa idea hace rato que me dijiste, vamos, 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 te dije, vamos a llevar allá un camión de frijoles colorados. De frijoles colorados. Y te fue, vamos a ir, vamos a grabar y vamos a hacer, wow, por eso es, no cualquiera. Ya, ya, me toca, no me queda más remedio. Voy para allá, voy para allá, voy para allá y lo voy, y ya me están esperando. Así que entren a GoFundMe y pueden encontrar Latidos de la Frontera. Ese es el documental de serial de 10 episodios que estamos preparando para todos. Y quizás por ahí lo vean en un famoso canal americano. En español. Nosotros le hemos vendido todas esas imágenes a Univision, a CNN, para noticias, ¿eh? Sí. Sí, sí, lo creo porque yo lo he hecho también. Sí, eso no tiene nada que ver con el documental. Pero bueno, es un apoyo que siempre estamos esperando. Antes para mí era más fácil, grababa una bobería, se lo lanzaba y ahora están con una. Déjame ver. ¿Sabes lo que pasa? Ahora cualquiera con un teléfono te da la premisa. Entonces la premisa la perdiste. Sí, antes yo tenía una camarota que valía 44 mil. Exacto. Ahora nosotros allá en Vieras Negras, el éxito que tenemos es que lo hacemos con dron. Podemos seguir a los inmigrantes por arriba del agua y luego se mueren y todo. Es terrible, ¿eh? ¿Tú has visto la cantidad de videos haciendo eso? Claro. ¿Cómo duermes? Y sobre todo conocerlos antes, compartir con ellos y decirles, no lo hagas. No, porque Dios me dijo. Dios no te dijo eso. Allí, adiós, allá le dijeron otra cosa. No lo hagas. Sí. Bye. Se mueren porque aparentemente. Oye, ¿tú sabes que hablando de eso que Dios le dijo, a mí me sorprendió mucho cuando la persona que te hablé de la radio le dice, mira, Dios me dijo de que tú vales mucho y no te puedo dar equí cantidad, así que a trabajar gratis hasta que tengamos. Dios le dijo. ¿Y tú crees que Dios le dijo? Y ahí yo, oye, pero Dios me conoce. ¿Sabes qué estás haciendo? Está bien, está bien, está bien. Vamos a llamar entonces a... Johnny Richie. A Leonard Richie. Ah, no, Leonard Richie es otro... Es un cantante. Un cantante americano. Este se llama Richie, pero ¿cuál es el nombre? Johnny. Johnny Richie. Johnny Nessie. Perdón, Richie. Johnny Nessie no. Johnny Nessie es un actor venezolano con mucho talento, que usted seguramente lo conoce. Si usted necesita un perrito, quiere un perrito, puede buscarlo con Johnny Nessie. ¡Popi! Johnny me resolvió un perro que no podía encontrarlo en ninguna parte para un amigo. Un perro que no podía encontrarlo en ninguna parte. Y mi amigo se le habían muerto los dos esos perros así de uno tras de otro y estaba con una crisis y la madre con una crisis y yo llamé a Johnny y en tres días me dijo, aquí está. ¿De cómo? Y este precio. Dije, ¿cómo? Sí. Le salvó la vida. Conta y la luz. Le salvó la vida a mi amigo. Porque fueron unos niños que habían perdido, ¿eh? Sí. El documental tiene diez puntos especiales. Como tenemos tanto material, hemos hecho una selección de los materiales que han tenido más de 500 mil vistas. ¡Wow! Y son muchos. Entonces, con esa selección hemos hecho una organización de diez temas que somos los que van a tocar en el tema. Por ejemplo, el primer capítulo va a ser la travesía peligrosa, explorar la narración, las dificultades, el peligro que enfrentan los emigrantes al cruzar el río grande justo por ahí por Piedras Negras. Ahí van a estar los muertos, van a estar los sufrimientos, ahí van a ser lágrimas y dolor. El segundo episodio va a ser la historia de vida. Compartir los testimonios de esos que tuviste que desaparecieron en el primer episodio. Ver realmente cómo fue su proceso, de dónde vinieron. Se ríe el nerviosismo, se ríe porque la gente dice, ¡ay, mira, se rió como se murió el hombre! No. Tú eres tú. Exacto. El tercer capítulo va a ser, déjame decirte que esto me impacta mucho, es el impacto, y valga la redundancia, de los locales. Cómo ha influenciado o ha cambiado la vida a los que viven en Piedras Negras. Para mal, pero la ha cambiado. Para mal, para mal. Entonces el cuarto derecho, voy a hablar de los derechos humanos, de los que ellos piensan que es derecho humano. ¡Que yo quiero pasar y quiero pasar! No, 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 espérate tranquilo, un momento. Y se cansan y de pronto se toman una locura y fue donde un tipo llegó y los llevó por delante y mató a gente. ¡Ay, qué horror! ¿Tú viste aquello? No, no, exacto. Yo les voy a hablar de los derechos humanos, de lo que ellos interpretan como derechos humanos, lo que es los derechos humanos y lo que ellos están haciendo. Porque ellos se están poniendo en ese peligro. Nadie lo está obligando. ¿Ok? Sí. Y lo está poniendo a todos en ese peligro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Allí no hay salud, allí no hay baño, allí no hay nada. Vamos a ver, hablando de eso, la responsabilidad gubernamental. Porque el gobierno de México, tratando de frenar esa avalancha de indocumentados, ha hecho campañas de que se pueden quedar, les ha ofrecido hasta trabajos que no tienen los mexicanos. Y, por supuesto, como ellos vienen ya tan cansados y tan obsesionados con sus sueños, ni escuchan, ni tú has oído las quejas esas de los frijolitos, tú sabes. Yo no quiero comer tortilla con frijol, yo lo que quiero es carne. Y todo eso, yo voy a buscar la mujer de donde salió, yo voy a buscar toda esa parte en la cual a todos nos afectó verlo. Después tengo cómo es la protección y la asistencia de esos emigrantes en lo que son allí los puntos de desvinación. Vamos a ver cuáles son los retos legales. Analizar las implicaciones legales de los emigrantes en el cruce del Río Grande. Después, el muro fronterizo. Fronterizo. ¿Qué es el muro fronterizo? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que espera la gente cuando llega del lado allá? Que ve que lo que hay son contenedores y alambres. ¿Y cuál es la trampa? Ahí te la voy a decir. Nueve. Escúchame, que me habías hablado de eso. Las familias separadas. Pero tú me hablabas ahorita de las familias separadas porque las ponían en jaulas aquí en los Estados Unidos para diferenciarlas. Yo te voy a hablar de las familias separadas del lado de allá. Los que ni siquiera pudieron cruzar. Los que se quedaron. Que los niños murieron en el agua. Que los padres se quedaron vueltos locos en México porque los niños se les fueron de la... Hay una historia de familias separadas que te alucinas. Qué triste que empiezas a hablar con ellos y ves como me puse ahorita que estaba llorando. Me emociono. Yo no sé lo que va a ser de mí con lo sensible que yo soy para esas cosas. Que me río hasta de uno y todo, pero allí tú sabes cómo yo me pongo. No sé, no sé. Que no te vaya a dar por reír porque como no te desconocen y no saben que a ti te da por reírte de susto. Yo llevo la... Bueno, mi estandar comidia delante de ellos. Que alguien se esté muriendo y tú asustado. Pero lo que está es una crisis. Mi estandar comidia, tú sabes cómo empieza. A ver. Welcome a los esclavos unidos. A los esclavos unidos. Y por ahí para allá le rompo el sueño. Así es. En un momentico. Así es. Claro. Porque mira, al final, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente? Picadillo, gente. Los vamos a retornar. No se quieren retornar. Ellos no quieren retornar a Venezuela. Pero tampoco pueden cruzar. Están allí de mendigos en la calle esperando que alguien les dé una tortilla. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué va a pasar? Y si lo dejan pasar como han dejado pasar a muchos. ¿Eh? Y la ayuda. Y la comida. Y se ponen en huelga. Yo quiero dinero. Oye, lo que hicieron esta gente allá en Nueva York. Entonces, hay casos allí. Te hago una pregunta. Que se hacen familias falsas. ¿Cuántos años tienes acá viviendo? Treinta. Ah, yo tengo treinta y dos. Tenemos el mismo tiempo. Ajá. Ok. En estos treinta años que tienes acá, a ti alguien, el gobierno, te ha dado de comer. No joda. Yo hasta ahora no he pedido nada de eso. No todos hemos pasado por las mismas calles. Y también existe la ayuda de Ocho o algo así. Que lo está pidiendo un amigo mío, un actor. Está pidiendo... Plan Ocho. Plan Ocho. Bueno, mira. Los actores, nosotros dependemos siempre, hay quien que nos pague por lo que nosotros hacemos. Si nosotros no tenemos eso. Porque en España está Almodóvar, está todo el mundo. Pero los paga el gobierno. Claro, porque... Son subvencionados por el gobierno, coño. No, aquí no. Aquí si no lo pagas tú y lo cagas tú, nadie te lo va a poner. Entonces los actores tenemos que ser actores, ser comediantes, ser profesores, ser limpiapisos, ser camareros y a la vez habla mierda. Y entonces, claro, que no tenemos un sueldo como para decir soy William Levy, que no hago nada y me pagan miles. Pues bien, por cierto, tú estás ahora, que si la gente quiere comprar una hotel... No, yo cambié mi vida. Yo cambié mi vida porque me cansé primero de que mi vida la determinara a un dedo de un casting y que alguien pusiera un precio por lo que yo quiero ganar. Entonces lo mandé todo al carajo y empecé a hacer otras cosas. Entre ellas, lo que yo hago especialmente son apps. Tú sabes que lo mío es IT y todo desarrollado con eso. Apps para aplicaciones de negocios. Y ahí fue donde me cayó esta compañía de Real Estate, que no es que no pudieron pagar el app porque el app no es una cosa que damos un app y yo lo pago así. Pero me mezclé en un mundo que conozco, que hice un tiempo y me fascina, que es las inversiones con Real Estate, que no es lo mismo que Real Estate. Porque yo no vendo un apartamento. ¿Tú sabes por qué yo dejé de hacer eso en Real Estate? Porque la primera vez que fue una pareja muy bonita y la casa era maravillosa, con unos mármoles, ¿a qué? Y dice ella, ay, si la casa está muy bonita, pero yo tengo que cambiarle todo el mármol. No, no la voy a comprar. Después que me había pasado un mes trabajando con aquella, a mí me dio tanta rabia aquella mujer que yo me fui de viaje y lo dejé todo para el carajo. Y entonces ahora vuelvo, porque esta forma no es así. Ahora, yo lo que tengo son inversionistas que quieren realizar grandes proyectos o pequeños proyectos y que yo los asesore y que yo les proporcione lo que ellos están buscando. ¡Uh! Eso me gusta mucho. Sí. Es distinto. Bueno, señoras y señores, continuamos acá y tenemos ahí al productor, al realizador. A ver, cuéntamelo, mi hermano querido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas noches. Estás aquí en el podcast Venezolanismos, que es un podcast que, bueno, imagínate, como el nombre lo dice, que tengan que ver con los venezolanos y tenemos a nuestro venezolano mayor que es Paneke, que él estuvo muchos años trabajando en Telemundo como si fuese venezolano. Sí, Johnny, tú no sabías esa parte mía. Yo soy mitad venezolano. Sí, como no. Claro que sí, Miguel. Somos amigos desde hace muchos años y claro que sabía que eras conductor en Telemundo, tenías tu programa, por supuesto. Saludos para todos, para ambos, por supuesto. Saludos. Estamos en estos momentos acá en Monterrey, Nuevo León. Estamos disponiéndonos para salir hacia la frontera Piedras Negras, Coahuila, ya que por ahí van a comenzar a instalar el muro flotante por parte de las autoridades de la Border Patrol y el GPS del estado de Texas. Johnny, vamos a empezar un momentico porque de pronto, ¿quién es este Johnny Richie? ¿Quién es esta cosa? ¿Qué cosa es lo que están haciendo? Les diré que Johnny Richie es un amigo mío, productor de muchos años. Hemos trabajado juntos, colaborado y desde que se fue a su tierra, Piedras Negras, en la cual ya yo fui antes de todo esto, ¿te acuerdas, Richie? Era otra cosa. Y entonces, él se fue justo cuando empezó todo este proceso de la frontera y me dijo, ven, ven para acá, que necesito hacer las cosas. Por otras cosas, yo voy a ir ahora. Ya Richie ha hecho una cantidad de videos durante estos tres años con impacto, visión, noticias, que han llegado a tener desde millón, millón cinco, quinientos mil, pero esos son trescientos mil, cuatrocientos mil vistas. Y ha sido un éxito espectacular. Muchas gracias, Johnny. Muchísimas personas te lo agradecen, como si tú fueras el ángel que le has dado la noticia de sus hijos en sus países. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, Bocaranda. Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió eso? Muchas gracias, Miguel. ¿Cómo se te ocurrió, mi querido Richie? Él es un ángel de verdad. Para muchas personas, Johnny Richie es un ángel, te lo digo así sinceramente. Le salvó la vida. ¿Cómo se te ocurrió esto? Mira, nosotros comenzamos alrededor hace más aproximadamente a transmitir en vivo en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, hace aproximadamente año y medio. Abrimos este proyecto de nombre Impacto Visión. ¿Han pasado diferentes nacionalidades? Realmente, tanto en Venezuela como en Colombia, en Cuba, en México, hay una gran variedad, entre el negro y el blanco hay una gran variedad de colores interno. Es verdad, es verdad. Hay gente de todo tipo. Pasan gente perezosa, gente trabajadora, gente buena, gente mala, hay de todos. Y no podemos generalizar una nacionalidad en particular, porque por este país hay un tránsito enorme desde venezolanos, cubanos, mexicanos, inclusive, que quieren emigrar hacia los Estados Unidos, colombianos, peruanos, chileños, salvadoreños, hondureños, costarricenses, peruanos. Hay de todo. Entonces, así como hay de todas las nacionalidades también, hay gente buena y gente mala. Hay gente que quiere trabajar y hay gente que son muy perezosos y que nada más están pidiendo dinero en las calles para tratar de sobrevivir. Pero, ¿por qué eso? Yo siempre he dicho que el que es gallo donde quiera canta, dice un dicho mexicano. Es verdad. O el que es perico donde quiera es verde. Por ahí, es decir, aquí mismo en México nos damos cuenta quiénes son las personas que les gusta trabajar. Aquí mismo nos damos cuenta quiénes son las personas que son holgazanes y les gusta nada más vivir de la limosna y de la caridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Matamoros o Tamaulipas, donde se encuentra un gran campamento de venezolanos de aproximadamente entre 8 o 10 mil venezolanos esperando su turno por el Cine y Piguán, hay gente que se sale a pedir dinero en las calles y hay gente que tienen ya iniciado un negocio propio, una barbería en el campamento, en un restaurante que venden arepas. Es decir, uno luego, luego sabe, se da cuenta quién va a salir adelante a donde quiera que vaya. Eso me gusta. De eso es lo que vamos a hablar en el documental. ¿Tú ves? Esa parte que... Así es, así es. Esa es la parte que más me gusta. Mira, ¿y ya llegaste a probar las arepas, mi querido Johnny? Sí, ¿cómo no? Claro, por supuesto. Oye, yo vivía aquí, aquí comíamos de todo. Es que quitar a las cordicas mexicanas, déjame decirte. Sí, la conozco. Sabes que tuve casado con una chica de Guadalajara, vivía en Los Ángeles. Yo también trabajé en la producción. Y ahí donde conocí a Pané, que hacíamos Cuánto Cuesta el Show, y estuve haciendo la corta del pueblo, y hacían muchas cosas por allá. Y también locución, la locución. Yo estuve trabajando con Yogi, con Yogi, con el Oso Yogi, que es el que hace Estrella. Estrella TV. Ajá, y hacíamos... Eso fue algunos talleres, me imagino. Sí, 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 hace muchos... Tengo acá ya 20 años, en Miami, imagínate, y te estoy contando, hace... Cuando todavía había muchos de ellos que no tenían papeles. Bueno, imagínate tú, yo era un niño, yo tenía... Quédate, yo tenía, ¿cuándo es eso, Johnny? No, pero ahí por lo menos... Estaba jovencito, ¿no? Porque yo no recuerdo que estaba en Telemundo. Pero cuando tú conociste a Pané, aquí en Miami, ¿verdad? Sí. Cuando estabas haciendo Caso Cerrado. Sí, es correcto, yo me fui a Miami en el 2008, en el 2009 o 2010, no me acuerdo si conocí a Miguel en Los Ángeles, fíjate, los dos vivíamos en Miami. Exacto, y lo conocimos en Los Ángeles. Pero nos llevó la producción de Caso Cerrado, a alguien como productor y a Miguel como coach. Nos llevaron a grabar en la platita Olvera los casos de Caso Cerrado, y ahí fue donde conocí a Miguel. Ah, bueno, bueno. ¿Te acuerdas, Johnny, que nos tocó recibir la gente que venía, que quería hablar con la doctora, a presentarle casos? A presentarle casos. Ay, lo loco que... Ay, la historia que te... Ay, la historia que te demostró de volverte loco. Oh, sí. Sí, nada más que oír la gente que llegaba allí a comentarnos. Yo estuve también trabajando como productor en Marta Susana. Ay, Marta Susana. En Marta Susana. Yo era muy chiquito, cuando eso yo no tenía televisión ni en casa, yo era muy niño. No me dejaban ver televisión. Pero me tocaba también hacer la presentación hoy en Marta Susana, la voz mía. Sí, es que tú tienes voz de eso, de eso. Ajá, y tuve con una amiga que tenemos en común, Sonia, donde estábamos con María Elvira. No menciones muertos aquí, que por lo menos lo que se dice es, descansa en paz. Por eso dije Sonia. Descansa en paz. Descansa en paz. Yo no dije pita. Ay, perdón. Ay, bueno, esa es la ex de Paneque. Oiga, muchachos, cuéntenme cómo está la ley que entró en vigor, que mucha gente la hace llamar anti-inmigrante, pero todos sabemos, pues es básicamente porque Miami está lleno de migrantes, de inmigrantes, como he dicho, y pues todos sabemos que la ley es para las personas solamente que no han solucionado su situación legal. Todo eso es mentira, todo eso es mentira, Johnny, todo es mentira, es política nada más. Por favor. Es para asustarlo, Johnny. Para estar empapado y darle a conocer a mi audiencia. Escúchame, 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 tenemos un gobernador que se llama Ron Desastre, que ha hecho toda esta política como para hacer mucho ruido, pero hay pocas nueces. Es mentira. Han venido después a todos los legisladores a suplicarnos en las iglesias y todo, que por favor, le digamos a los trabajadores que no se vayan, que nos necesitamos. Qué miedo. Johnny, si se van los inmigrantes de aquí de la Florida, se acabó. Mira, se acabó la naranja, se acabó el melón, se acabó el tomate, se acabó la lechuga, se acabó todo, se acabó todo, Johnny, todo. Es mentira. Todo eso es un blu, blu, blu. Ya va, ya va, ya va, ya va. Vamos a declarar algo. Ya va, ya, Johnny. Es verdad la ley. La ley es verdad. La ley es verdad. Pero no se ejecuda. Ok. La ley es verdad. Y también es verdad que los inmigrantes se fueron. Ahora, te acabo de quitar el micrófono porque estás tomando. Claro. Yo estoy echando unos whisky en honor a ti. Te estoy avisando para que me avigues cuando te abra el micrófono y no me la pillas. Ok. Ves, ahora ya te acabo de quitar el micrófono. Si vas a hablar, me hace seña. Ya. Ok. Bien. Es que él está tomando whisky, hace una bulla y de repente hasta muerde el hielo y dice, pero bueno. Y él se le olvida que hay gente que está escuchando por Spotify y no entiende que es lo que está sucediendo. No están viéndolo. Ahora lo voy a colocar, si usted quiere ver en YouTube. Miren, miren, miren la comodidad de Paneke. Miren esto. Dios mío. Ah, y después están hablando de los venezolanos flores. ¡Hombre! ¡Digo que ha sido flores que tú te olvides de hablar! ¿Qué más tú quieres? ¡Ven, concha, hermano! ¡Me tienes tanta mano! Ya. Mira. Bueno, entonces te decía, la ley es verdadera. Y también es verdad que se fue la gente más importante de Florida, que es en Homestead, que es la comunidad mexicana sin papeles. La fuerza obrera, claro. La fuerza obrera se fue la mitad, no todos. La mitad. ¿Por qué te lo digo? Porque yo mismo he grabado y he estado solos, solo cubi... Muchos lugares de allá. Solo. ¿Tú te acuerdas el suami que estaba ahí en la US One? El suami, el... ¿Cómo que le dicen en México? ¿Cómo le dice? Tanguy. ¿Tame? Yangui. Tanguy. Algo así. ¿En la US One? En la US One. ¿Cómo que le dicen ustedes a los... Yangli. Yangui. Tanguy. ¿Qué es eso? El suami. Tiangui. Tiangui. ¿Tiangui? Tiangui. Ok. Ok. ¿Viste? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que... Bueno, hace 20 años que estuve con la... Con la Guadalajara. Una preciosidad blanquísima. Ojos claros. Ojos verdes. Mira. Que me haga seña para quitarte el micrófono. No me oruces en el micrófono porque... ¿Cómo he dicho esto? Estoy borracho ya, Johnny. Me han dado aquí whisky para que hable y haga la lengua. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que le dije, Johnny? Y le dije a él, Vanek, que llega hoy, pero no vayas a tomar. Te lo pido de corazón. Pero lo probaste. Ya. ¿Tú me dices eso? Y es lo primero que me dan ganas de hacer. Y entonces, viene y cuando ve... Sí, hay que decirle cuando no. Hay que decirle sí y cuando sí hay que decirle no. ¿Tú lo conoces? Yo ni sabes, yo ni sabes, yo ni sabes. Tú lo conoces. Y cuéntame, ¿cómo fue esta locura que metiste a Vanek en el asunto de...? No, él quiere meterme en esto desde el primer día que se fue para allá. Yo lo sé, tú me has dicho. Y yo te lo he dicho. Desde el primer día me está diciendo, ven para acá, cabrón. Es una persona talentosa, sabemos que es creativo y lo invitamos a que presenciara de primera mano la situación y la gran crisis migratoria que se está presentando, no nada más en esta frontera, sino en todas las fronteras de México con Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer juntos. Para mí, para mí te lo voy a decir, cabrón. Aquí la estrella eres tú. Aquí la estrella eres tú, porque el trabajo y el éxito está hecho. Yo solamente voy a subrayar los mejores momentos. Mira eso, ¿eh? Excelente, muchísimas gracias, Miguel. Igualmente, acá estamos, ya sabes, estamos cerrando con los vasos abiertos. Me estaba comentando, Johnny. Para que estés de testigo de primera mano de los hechos más importantes en el tema migratorio. Gracias. Johnny, me estaba comentando de que seguramente en tantos videos que hemos visto acá en las imágenes en Univision, en Telemundo, en diferentes lugares, son tuyas. Fue grabado por ti y dice, mira, lo más seguro que todas estas que tú has visto, porque yo tengo inclusive una imagen muy importante y me dice él. Él me hablaba, el muchachito este que cruzó, dijo, mamá, mamá, esto ya está cruzando, cruzando y se lo llevó el río. Pero tú le habías dicho que no lo hiciera. Sí, es correcto. Tú hablaste con el muchacho, con él, con el joven. Lo tiene grabado, lo vi. Sí, claro. Así como él ha grabado a muchos niños de todas las edades, te digo, me ha tocado desafortunadamente, no es ocasionalmente que suceden accidentes en el Río Bravo, sino frecuentemente. Y me ha tocado presenciar de primera mano cientos y cientos de tragedias. Y has visto cuando pierden la vida. Que sí. Desparazada. Lo ha visto desde el dron. Dios mío. Ha seguido el cadáver desde el dron porque se le han ido los niños de las manos. No puede ser. Ellos no saben nadar, no saben hacer nada y se tiran. Con un niño en los hombros. Pero yo lo que no entiendo, Johnny, es que he visto imágenes de otros lugares, personas que pasan por el río caminando y le llega como por la rodilla. Bueno, el río sube, el río baja. Exactamente, como el río tiene muchas partes muy profundas, así como también muy bajitas. Entonces hay partes donde fácilmente pueden atravesarlo caminando sin ningún riesgo. Pero ahí está la emigración. Realmente creo yo que todo es un riesgo porque el río lleva corriente, a pesar de que está bajito, lleva corriente. Muy fuerte. La corriente es como una espiral, como una espiral que te larga, 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 larga. No es una cosa que te lleva así, bonito. No, 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 no. La corriente del río, muy peligrosa. Es más fuerte abajo que lo que ves arriba. Horrible. Horrible. Es correcto. Por eso que le llaman el río Bravo. ¿Por algo será? ¿Alguien le puso el nombre? Eso no creo. ¿Por qué se llama el río Bravo? ¿Tú lo sabes? Por las corrientes tan fuertes y por la gente que se ha tragado a lo largo de los años. Uh, Dios mío. Es bravo. ¿Cuántas promedios has visto tú en morir? De verdad que es incontable la cantidad de gente que ha visto morir ahí. Eh, fácil, fácil, te podría decir 50, pero. Te dije que fuera un capítulo completo desde eso nada más y yo lo tengo para acá. Sí, es horrible. Es horrible. De todas las edades. 50. De todas las edades. Y tú ves la gente que se queda, que se le muere a los familiares desesperado, desesperado. Es horrible, es horrible. Es que con una sola muerte puedes hacer hasta una, puedes hacer un documental, una película con una muerte, o imagínate cinco. Y si pudieras hacer nada, y dando gritos, y dando gritos desde la esquina, y dando gritos a él desde un lado, y dando gritos al padre. No. La primera vez que viste esto, mi querido Johnny, me imagino que no pudiste dormir, ¿eh? Mira, yo desde muy pequeño he trabajado en medios de comunicación, y cuando estaba joven tenía un programa policíaco, fui conductor de noticias, entonces ya estaba un poquito curtido en el asunto. Es decir, me había, desde muy pequeño, de mis 14 años, me ha tocado presenciar muertes, desde exposición de vísceras, exposición de masa encefálica, mutilados, atropellados por el tren, balanceados, de todo. Entonces, honestamente, ya haber ahogados, pues ya, yo ya había visto ahogados, pero lo que me conmueve no es el hecho de la muerte en sí, sino cómo las madres se atreven a arriesgar la vida de los hijos de esa manera, y lo que más duele es la pérdida de una vida humana, especialmente la de los niños. ¿Sabes que cuando me tocó a mí ser, estaba de periodista en Canal 62, con Miguel Banoc, ya no sé si lo conoces, y me tocó cubrir balacera, y saber que ahí, aunque no estaba el cuerpo, mira lo que te estoy diciendo, no estaba el cuerpo, solamente lo mataron, estaba la sangre, y tú entrabas, sentía la energía, yo no sé, pero sentí que para dormir me costaba. Imagínate tú cómo será ver el cuerpo. Te voy a platicar cómo fue mi primera experiencia viendo a un muerto. Yo tenía alrededor de 14, 15 años, y era camarógrafo, me dieron la oportunidad de ser camarógrafo en un canal de televisión aquí en México, bien chiquitito. Era yo un adolescente, entonces me mandaron a cubrir una nota policíaca con un reportero policíaco, yo jamás había visto, pues, un muerto. Llego a la escena del crimen, y era un tren, se había llevado a un hombre que se quedó dormido. Imagínate, yo te estoy hablando desde 1995, más o menos. Entonces, en ese entonces el Ministerio Público nos puso a mí y al reportero a ayudarle a recoger las partes del cuerpo. Entonces, eso fue la primera vez que yo hubiera muerto, y cuando no pude dormir durante semanas. Ya, después de ahí, ya, jamás me volví a gustar. Yo le digo al público, porque los que no conocen a Paneke, Paneke del nervio se ríe, de las cosas, entonces él dice, por ejemplo, y entonces... Sí, como 10 muertos, se murió, se murió, se murió. Y yo le digo, coño, no se ría. Dice, no, pero es que son nervios. Ay, Dios. Y le da, le da, imagínate. ¿Sabes la primera vez que yo vi un muerto? No, también. Ritchie, la primera vez que yo vi un muerto, Ritchie. Resulta que yo estudiaba medicina ante ese actor. Y entonces me tocó hacer una guardia de emergencia. Y en Cuba, y yo, el enfermero, llego y me entregan una cosa envuelta. Me dicen, llévalo, y llega después, a los 10 minutos llega el otro, y cuando yo veo lo que yo tengo en las manos. Ajá. La pierna de Luz, el tipo que venía detrás. ¡Guau! O sea, a mí, así mismo, digo yo. Me dio una pierna en mi mano. Mi mamá tiene alzheimer, principios de alzheimer y amnesia. Si ves, bueno, tú conoces a mi mamá, la risa que nos da, todas las cosas que hace. Hasta ella misma le da risa. ¿Qué vamos a hacer? Se le olvida todo, Ritchie. Sí, los videos que me mandaste. Mi mamá siempre se está tierna, una receta carismática. ¡Ritchie! Sobre todo. Se le fue la cabeza, gente. Obviamente, se divirtió muchísimo por ahí. No, nos está divirtiendo ahora todos como locos. Las cosas que se le ocurren a la boca es, ¡ay, Dios mío! Dice, no, ¿y ahora? Ahora no puede pensar. Se ríe. La cabeza se le quedó en Cuba. En los años 50, se puede imaginar. ¡Qué locura, qué locura! Este es Miguel Paneque. ¡Ay, joder, mamita! ¿Ustedes están en un lugar o están en el día telefónico? ¿En un estudio? En un estudio. Estudio. En un estudio. Sí, sí, ya te vamos a mostrar. Después te voy a mostrar algunos videos o una foto. Vamos a tomar una foto para que lo veas. O lo puedes ver al aire. ¿Te mandan un link, por favor? Claro, claro. Pues, amigo, estoy muy emocionado. Estoy promocionando. Quiero... Voy a hacer un voiceover aquí para que con imágenes tú hagas un... una magia. Para... Un film de imágenes. Exacto. Para... El GoFundMe. El GoFundMe. El GoFundMe. Que estoy haciendo que es el latido... GoFundMe. GoFundMe. Pero puedo garantizar. Yo digo, están en el medio. He estado en Los Ángeles. Mira, tú eres mucho mayor que nosotros. Yo soy un niño. Yo soy más niño que Johnny. No, ¿cómo? Tú y yo tenemos la misma edad. No me jodas. Sí. No, goma mierda. Tú eres en 1975. No, hombre. No, hombre. Yo creo que tú estás hablando. Esto sí es, güey. Tenemos la misma edad, este vaina. Y además, tenemos el mismo tiempo. Oye, me está... A más huevos. Ya nos tenemos que despedir, Johnny. Esto ha sido un amor. Un placer. Nos vemos allá en Coahuila. Lo que es... Ahora él quiere tener 30 años. No sé. No jodas. Tengo 32. 32 años. Que Will and Levy ni Will and Levy. ¿Qué soy yo? Viviendo en Los Ángeles. Hay 30 aquí. Johnny, defiéndeme. Ay, Dios mío. Bueno, oye, te felicito. Espero que... Mira, la gente... Es un placer platicar con ustedes. Johnny, no te me vayas. Me gustaría que me dijeras cómo la gente puede contactarte si quiere tener el video. No sé si ustedes lo van a tener. Van a ayudar. Go find me. Ok, dímelo, por favor. El latido de la frontera. Documental. Todo pegado. Todo pegado. Documentary. El latido de la frontera. Lo tienes ya hecho, porque si lo... Debería ser más fácil. Es eso tan largo. ¿Qué tú quieres que diga? Bum, bum, bum. El latido de la frontera. Eso que... Ya. El latido de la frontera. Listo. Ya. Ya. A ver. El documentary. Quito el documentary. Claro, pago. Porque es muy difícil pronunciarlo tú, pronunciarlo. Richiro pronuncia muy bien. ¿No lo vas a ver a escribir? No, yo tampoco. Qué loco. Qué loco. Oye, qué bueno de estar platicando contigo. Me ha dado un gusto. Porque tú sabes que esa es mi pasión. Las películas, ¿oíste? Por ahí vas a ver la película del padre Alberto. Ahí sí seguramente me ubicas. Me vas a ubicar por la película del padre Alberto. No sé si te acuerdas del celibato. Bueno. Sí, sí, cómo no. El de ahí de Miami. De Miami. Yo soy. Yo soy el director. Prodactor y el director de la película. Ah, ya, ya, ya. Es tipo Caranda. Seguramente me ubica. Te quité la... Y estás con el hielo y te quité la... Coño, ¿vivo? ¿Para qué tú me borrachas antes de ponerme aquí? Entonces yo te quito el hielo y después estás hablando. No, me gusta masticar hielo mientras estoy hablando y me están mirando ahí en la cámara y ven lo lindo que estoy y ya. Lo puedes hacer, claro que sí. Pero tú sí lo puedes hacer, pero te lo quiero. Johnny, sácame de aquí, por favor. Ay, Dios mío. ¿Te lo vas a llevar para allá? Claro. Te va a amar Miami. Viene ya, ya le compró el hielo. Híjole puta. ¿Tú sabes lo que dice? No, oye lo que te dijo. Escucha lo que te dijo. Te lo vas a llevar para allá. Te va a amar Miami. Qué cabrón. Te va a amar Miami. Bueno, mi hermano querido, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias también te damos por todo lo que estás haciendo por los venezolanos. Y en especial, pues, también por todos los inmigrantes, los que están pasando por todo estos líos. Gracias, Johnny, por todo este sacrificio que has hecho, por ser la voz de todo el que no tiene voz, por ser la voz del que nadie recuerda. Gracias, Johnny Ricci. Guau, eso me gustó. Gracias, es un placer saludarlos. Te pasen buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Bueno, señoras y señores, gracias. Bueno, un aplauso grandísimo. Qué bárbaro. Johnny Ricci. Y entonces... Nos vamos para los Óscares. Yo creo que vas a hacer mucho ruido. Nos vamos. Esto va a hacer ruido. Excelente, excelente. Así que felicidades, no solamente a ti, por el empeño, sino también a él y a todos los que están haciendo ese documental posible. El latido de la frontera. El latido de la frontera. Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Un saludo, Estivo Caranda y este señor que está en pantalla. Miguelito Paneque. Los que están viéndolo en pantalla y los que están escuchándolo, pues, listo. ¡Oh, Dios mío! ¡Más ganado aquí, mi papura! Bye, bye, señoras y señores. Cuídense. VENEZOLARISMOS 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 VENEZOLARISMOS